¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hemos preparado esta escenografía aquí en la sede del Video Pesca Club. Estamos en un ámbito cerrado, grabando esta presentación hoy para todos ustedes y de alguna manera invitándolos a que nos acompañen en un programa que, obviamente, no puede tener actualidad. O sí, algo de información que estaremos compartiendo con todos ustedes en base a las localidades próximas o que conocemos que están gestionando la posibilidad de retomar con nuestra práctica deportiva. Nosotros no podemos mostrarle pesca de nuestra ciudad hoy, pero nos vamos a remitir a material de archivo y eso lo preparábamos junto a Ezequiel en un trabajo de producción relacionando de alguna manera esta fecha con lo que sucedía en cuanto a la pesca en otras temporadas. Y encontramos pesca, ensalada grande de Madariaga, grandes capturas de burriquetas en Sentinela del Mar, algo de San Blas. En fin, yo creo que estamos listos como para compartir hoy 30 minutos con buen contenido de pesca. Obviamente, de archivo, ustedes lo comprenden, pero creo que de esta manera vamos a estar por lo menos entretenidos durante este tiempo que compartimos en cada semana. Comenzamos el programa, nos vamos a Salada Grande de Madariaga. Hablaba de recuerdos en la presentación del programa y así lo vamos a hacer hoy, porque claro, todavía no tenemos la posibilidad de salir de pesca. Así que hoy Salada Grande de Madariaga será uno de los temas a desarrollar aquí en el programa, remitiéndonos a este material que lográbamos hace exactamente, sí, exactamente un año. Junto a Juan y a Manu visitábamos esta laguna que estaba en un momento óptimo. Los resultados de pesca venían siendo para destacar desde varias temporadas atrás, pero creo que el año pasado también fue uno de los puntos en donde el pejerrey se expresaba al máximo, ¿no? Allí en cuanto a los resultados de pesca. Calidad, cantidad de capturas, aunque ustedes veían en la cartelería que informaba allí en el club de pesca Madariaga a todos los pescadores sabiendo que el cupo era de 25 ejemplares y que debían superar los 30 centímetros de longitud. Un dato realmente muy importante porque las piezas, una vez que terminábamos nuestra jornada, se contaban cumpliendo de esa manera con el cupo asignado y también con la calidad de capturas que uno lograra. El trabajo de los guías de pesca, muy coordinado, organizado y de alguna manera esto le daba al pescador más novato la posibilidad de acercarse a los sectores en donde el pejerrey estaba moviéndose en cardúmenes. Pero bueno, eso tal vez hacía a la pesca muy fácil y uno siempre pide un poquito más de dificultad. Así que aprobar en esa técnica y luego material que estaré compartiendo con ustedes en el próximo bloque íbamos a recorrer la laguna, buscar alguna orilla en donde seguramente tendríamos menos actividad pero mejores resultados en cuanto a la calidad de estos pejerreyes de gran combate que los logramos, ya me anticipo, en ambas modalidades de pesca. ¿Agrupados de esa manera o buscando en algunos sectores que luego estaremos compartiendo con ustedes? Hacemos el primer corte. Productos Flounder. Pesca, camping e indumentaria. Centro Cider. Acero para la construcción. Chapas, caños, perfiles. Atención especial a herreros. Centro Cider. Champagnat y la vía. Visítenos. El mayor surtido y asesoramiento en artículos de pesca y playa lo encontrás en Casa Butera. Cañas, riles, carnadas. Ahora en sus tres direcciones. Los mejores productos de granja ahora en tu casa. Granja, los amigos te los lleva. Consultá por delivery. India Trans. Soluciones en traslados y movimientos. Alquiler para trabajos en altura. Nautica La Font. Concesionario oficial Yamaha. Motores 2 y 4 tiempos. Motos de agua. Talcahuano 578. Dicar Express. Hacenos tu pedido. Envíos a domicilio sin cargo. Tarjeta de crédito. Volvemos a Salada Grande con este recuerdo que quisimos reeditar hoy para todos ustedes para mitigar de alguna manera el entusiasmo, la desesperación de muchos pescadores. Claro, que se mantienen entretenidos, informados, pero que ya están muy ansiosos para volver a nuestra práctica deportiva. Y de hecho, tema que venimos hablando en anteriores programas y también lo que hacemos semana a semana en nuestro canal de YouTube, Video Pesca TV, con un encuentro semanal, un vivo, una charla, que a veces es algo extensa, pero que nos mantiene también informados y en contacto principalmente. Y la pregunta es recurrente. ¿Cuándo volvemos a pescar? Y la verdad que no tenemos una respuesta que pueda ser generalizada a todo nuestro país, porque sabemos de los ríos de nuestra Mesopotamia, con toda su problemática, por el escaso nivel y por la pesca masiva y la presión que ha tenido en este último tiempo. Claro, en algún caso especies que han quedado acorraladas, muy vulnerables, lamentablemente. También en nuestros ríos patagónicos, en donde los guías se están movilizando a ver de qué manera se puede reactivar esto de la pesca de caña. Y aquí, en nuestro frente costero, también incluyendo aguas interiores en provincia de Buenos Aires. Y les decía, es una problemática que si bien nos abarca a todos, hay localidades pequeñas o balnearios que funcionan en base a la pesca deportiva, que si bien hoy no tendrían la posibilidad de generar un movimiento turístico, pero sí, al menos, para el consumo de sus capturas o para cumplir también, por qué no, con algún fin benéfico, alguna donación de ejemplares. Y por ello creo que Bahía San Blas fue uno de los primeros puntos en donde se habilitó parcialmente la pesca en algunas jornadas. Sabemos que Pinamar también está gestionando un permiso similar. En Balcarce, Laguna La Brava, a ver si también tenemos noticias. Yo creo que va a ser en forma inmediata la resolución para que en pequeñas localidades y de una manera ordenada y muy bien regulada por el municipio, se pueda habilitar parcialmente la pesca deportiva. Yo creo que en las grandes ciudades tenemos una problemática distinta y habrá que esperar un poco más. Qué buena pesca, ¿no? Allí en la salada. Bueno, luego continuamos. Teníamos toda la intención de emitir un material que desarrollamos en nuestro canal de YouTube, pero hoy creo que por cuestiones de tiempo no podremos hacerlo. Veremos la próxima semana si tenemos chances de presentarles algunas soluciones prácticas que ya hemos emitido en Videopesca TV, en el canal de YouTube, pero que por cuestiones de tiempo, claro, son bloques que por ahí, si bien son soluciones sencillas, nos llevan un tiempo de desarrollo importante. Ejemplo, cómo acondicionamos nuestras brazoladas, por el caso de tener ataques de anchoas, también modificamos algunos plomos, esos moldes que por ahí ya nos tienen un poco saturados y queremos hacer algunas modificaciones sencillas, en fin. Bueno, ya estaremos en próximos encuentros conversando de todos estos temas. Continuamos con el programa. Éramos tan jóvenes. Bueno, en verdad no hace tanto tiempo que junto a Gustavo Braccaccini llevábamos adelante una de las tantas salidas con rumbo sur. Les comento, estamos en Sentinela del Mar, cruzamos el arroyo para hacer esta artística, pero la pesca la vamos a hacer desde el arroyo como quien regresa hacia Miramar, para poner un punto de referencia. Ustedes saben que por ruta 88, luego de recorrer 70 y tantos kilómetros, tenemos un desvío de tierra que luego de transitarlo nos deposita en este pequeño paraje, Sentinela del Mar, y que normalmente tenemos la opción de hacer el cruce y recorrer un amplio sector como quien va hacia Necochea. Antes de ello vamos a encontrarnos con Arenas Verdes, también otro gran pesquero del que muy prontito tendremos algún recuerdo. Pero en este caso hicimos el camino inverso, no cruzamos el arroyo y volvimos hacia la zona norte, podríamos citar. Preparando carnadas, el camarón al natural, siempre el elegido por este grupo, y la combinación con una tira de filet de magrú salado de muy pocos días. Ustedes observaron la textura de esas carnes que combinadas, tanto el camarón con cáscara o pelado con la tirita de filet de magrú, es de un funcionamiento, podríamos decir, de amplia efectividad, pensando en los pejerreyes y en este caso las burriquetas. Pesca del momento, arrancó Gustavo, que tuvo una jornada destacada en cuanto a las capturas. Bueno, yo tuve la excusa de oficiar de cocinero, así que no pude pescar tanto, porque no me picaron en realidad. Pero bueno, por lo menos pasamos una jornada allí muy entretenida. Cumpliendo con el horario de la marea, o sea, estuvimos atados a ello, y por eso la pesca se nos dio en la tarde, y prácticamente en coincidencia con la caída del sol, fue allí donde obteníamos los mejores resultados. Muy buenas burriquetas. Pesca de otra temporada, pero de este mismo mes, de esta misma fecha, o sea que estaríamos a pleno disfrutando de esta especie. Hacemos un corte, luego continuamos. Distribuidora Luis, provee en Provincia de Buenos Aires las principales marcas en pesca y camping. Indiatrans, soluciones en traslados y movimientos. Alquiler para trabajos en altura. En artículos de goma, lo que necesite. Botas, mangueras, burletes, caños, correas y mil artículos más. Martín Goma, Juan B. Justo 4902. Nautica La Font, concesionario oficial Yamaha. Motores 2 y 4 tiempos. Motos de agua, Talcahuano 578. Singuría Santiago, todo para el gremio. Ahora también termotanques y calefactores Coppens. Avenida Libertad de 7168, Gascón 4744. Panadería y confitería San Benedetto. Masas finas, sandwichería, servicio de lunch, tortas especiales, San Benedetto. Mario Bravo 3452. Dicar Express, hacernos tu pedido. Envíos a domicilio sin cargo. Tarjeta de crédito. Transporte, logística, distribución. Salma Transporte. En Miramar, FG. Punto Pesca. De pescador a pescador. Productos Flounder. Pesca, camping e indumentaria. Ingresamos en el tercer bloque del programa. Volvemos a Salada Grande de Madariaga. Junto a Manu, que allí lo veíamos timoneando. Y Juan, que nos posicionaba muy pegadito a los juncos. Una cancha en donde observábamos actividad. Hoy realizamos un programa en coincidencia, podría decir, absoluta. Todas las notas que estamos presentando son de la misma fecha de otras temporadas. Este material, como citábamos en el primer bloque, es del año pasado. Pero con el buen clima, inclusive, que estamos teniendo, ¿no? A pesar de este episodio de lluvia, de este fin de semana. Pero hemos tenido un clima excepcional. Buena temperatura ambiente. Buen mar. Creo que ideal para desarrollar cualquiera de nuestras técnicas de pesca. Pero bueno, no pudo ser. Ya vendrá. Aquí, ahora, pensando en las capturas de tarariras, con líneas, con carnadas. No tomaban los señuelos o tímidamente probamos con algún señuelo y no teníamos respuesta. Pesca con devolución. Ustedes ya lo saben. Las taruchas nos dan ese placer, ese gran combate. Y como premio, por parte nuestra, es la liberación. Venía medio mal, ¿eh? Quien les habla. Y los chicos estaban disfrutando a pleno, tiro a tiro. Vamos a ver si tengo la suerte de exhibir algunas de estas capturas para todos ustedes. Les decía, varios municipios ya están evaluando a ver de qué forma ordenada y gradual se pueda ir liberando esto de la actividad. No tanto por lo recreativo, sino por lo sustentable. Y ustedes saben que hay comunidades que viven absolutamente de esta actividad. Bueno, ahora sí, arrancó la caña y luego de ejercer algunos saltos, ahí está, dominada ya prácticamente. Es de muy buena talla, así que los compañeros, claro, habían hecho una pesca menor. Estaban ansiosos de poder fotografiar, registrar el momento y pesar a esta tararira que es de excelente talla. Así que, momento crucial, claro, bueno, no era mi día, se los dije. Blooper mediante entonces, pero era realmente de gran porte y abrió ese mosquetón que era de seguridad. Ustedes fíjense que no era de los convencionales, pero estábamos hablando de una tarucha de muy, pero muy buena talla. Manu sonriente y ahora vamos a ver Ezequiel, otro de los graciosos en esa oportunidad que festejaba. El blooper que compartíamos anteriormente. Vamos a ver en caña de Ezequiel, ahora con un pique, otra tararira. Que bueno, tampoco pudo ser. No fue el día de los García. Mis amigos, chiste mediante, estamos regresando entonces al club de pesca Madariaga. Allí, ensalada grande, un escenario fantástico que está con bajo nivel ahora, como todas las lagunas bonaerenses, por el escaso nivel de lluvias. Pronto estaremos por aquí también. Espero que hayan disfrutado de este material. Cambiamos de tema. ¿Ese es Paco García? ¿Ese es Paco García? Bueno, acá estamos pescando en el pozo de Alonso, con asadillos de por medio. Haciendo un poquito de carne, unos choricitos, unas morcillas. Ya me lo sacaste. Y bueno, y esperando el pique. Ahí lo tenemos a Papi, está pescando con el barrijo, con las medidas de seguridad. No quieren picar estos guachis. ¡Pati, pati, pati! ¡Va, hecha, hecha! ¡Qué es, qué es! Muchacho. Gilecito de lisa. Después le ponen un poco de aceite. Abrazo. ¡Dale, dale! ¡Dale, que ya la tenés! ¡Dale, dale, hijo! Muchas gracias, amigos pescadores, por enviarnos estos momentos de pesca, material de archivo. Saludo en primer orden a Fabián Bochenek y a su nietito Valentino, que estaba mirando la tele. Dante Alonso, pescando desde el balcón de su casa. Hugo Piro, esperando el pique también desde su casa. Nano y amigos, pescando carpas en el Arroyo Sotelo. Veíamos también a Ale Méndez preparando carnadas. Owen Villar, con la captura de una muy linda corvina negra en la boca de Mar Chiquita. Felicitaciones para Owen. Hugo de Tandil, en Laguna Blanca Grande. Ahí lo tenemos. Soltando una hermosa carpa, ¿eh? Pesca y liberación. 9 kilos aproximadamente. Vamos ahora a nuestras playas del Faro. Leo Giovinazo, una burriqueta de muy buena talla, ¿eh? Felicitaciones, gracias a todos. Pablo Pescando, peje reyes en las playas uruguayas. Ya nos acompañó en otro momento con una gran captura de lenguado. Ustedes lo recuerdan seguramente. Y vamos a cerrar nuevamente con Nano y amigos que en el inicio de este bloque pensaba ¿qué está picando? ¿qué está picando? Bueno, ahora creo que es un ejemplar más grande. Una gran carpa en el Arroyo Sotelo. Mis amigos, infinitas gracias por compartir estos momentos de pesca que son de archivo, pero que bien vale para mantenernos entretenidos. Continuamos con el programa. Como te extraño Bahía San Blas, vamos que pronto seguramente cuando todo esto se normalice y con gran responsabilidad porque no podemos pensar en una pesca recreativa nosotros desde estas latitudes y haciendo un recorrido tan extenso, ¿no? Porque puntualmente, si me refiero a nuestra ciudad de Mar del Plata, estamos hablando de casi 800 kilómetros y sería imposible hoy. Pero sí, nos han llegado noticias de que los lugareños allí donde comienza nuestra Patagonia Argentina, Bahía San Blas, el paraíso del pescador deportivo, ha llevado adelante un proyecto que creo que hasta el momento es exitoso. Le está haciendo muy bien a la comunidad porque son pequeños balnearios que funcionan por el turismo que hoy, lamentablemente, no existe. Pero sí, un pueblo que ha nacido de la mano de la pesca deportiva y que seguramente sus pobladores hoy están ansiosos por llevar adelante esta práctica. Pero me imagino también que no solamente por lo recreativo que pasaría a un segundo plano, sino porque estoy hablando de sustentabilidad. Ustedes saben, hay localidades, aldeas, pueblitos, pequeñas comunidades que tienen costos realmente muy elevados para la subsistencia. Porque es lejos, porque todo cuesta más caro y porque el recurso pesca genera esa posibilidad de alimentarse, ni más ni menos, ¿no? Entonces, creo que hay una aprobación absoluta de parte de todos los pescadores de la República Argentina que con mucho agrado vemos que en Bahía San Blas está funcionando, muy regulado, muy acotado en cuanto a los días, los horarios, pero que los pescadores pueden llevar adelante esta pesca que, a mí modesto entender, es más de sustentabilidad que de recreación. Así que en buena hora, que la disfruten, no muestren tanto, porque de acá los aplaudimos, pero a veces no cae muy bien la exhibición por redes sociales de pescas que, de todo corazón, nos alegra mucho, pero disfrútenla ustedes. Mis amigos, nos vamos al último corte del programa con estas imágenes de grandes capturas de panzones. Bahía San Blas, coincide la fecha, pero en temporadas pasadas. Ya regresamos. El mayor surtido y asesoramiento en artículos de pesca y playa lo encontrás en Casa Butera. Cañas, riles, carnadas, ahora en sus tres direcciones. Centro Cider, acero para la construcción, chapas, caños, perfiles, atención especial a herreros. Centro Cider, Champagnat y La Vía, visítenos. En artículos de goma, lo que necesite, botas, mangueras, burletes, caños, correas y mil artículos más. Martín Goma, Juan B. Justo, 4902. Los mejores productos de granja, ahora en tu casa. Granja, los amigos, te los lleva. Consultá por delivery. Cinguería Santiago, todo para el gremio. Ahora también termotanques y calefactores Copens. Avenida Libertad de 7168, Gascón 4744. Transporte, logística, distribución. Salma Transporte. Gastronomía y pesca, pesca y gastronomía para este último bloque de nuestro programa. Volvemos a Sentinela del Mar, pesca de burriquetas, no, ahora cocina. Quiero mostrarles nuevamente, claro, esta bendición, ¿no? Poder llevar adelante nuestra actividad pescando, efectivamente. Y luego degustando algún plato así entre amigos. Cuánto lo estamos extrañando realmente. El ok para Gustavo, que tuvo una tarde infernal. Muy buenas capturas, una calidad excelente de burriquetas. Burriquetas. Sí, también, y de comida. Quiero enviarle un fuerte abrazo a Eduardo y a Josefina, que nos habían preparado esas patitas rellenas. Bueno, es lo que ellos hacen habitualmente. Vamos a ver qué tal salen allí en este hornito. Nos decía, primero un golpe de calor muy fuerte. Y luego, sí, a un horno con temperatura moderada, unos 30 o 40 minutos. Vamos a ver qué tal se porta nuestro hornito ecológico. Y ahora sí, dejo la gastronomía, tomo la caña y ahí vamos, ¿eh? Con, realmente, muy pesada, muy pesada esa burriqueta. Gustavo se agarraba la cabeza porque era de las grandes. Bueno, cuando hablamos de burriquetas, estamos pensando en una burriqueta chica por debajo de los 400 gramos. Ya por encima de ese gramaje estamos frente a un ejemplar de buen porte, siendo alguna captura de un peso máximo, sí, no tan grande como esa, pero bueno, de un kilo, un kilo 200, yo creo que ya es una gran captura. Tenemos registro de burriquetas más grandes todavía. Camarón, langostino chico, la combinación con algún filet de magrú. Y ustedes vieron que estábamos pescando con la línea clásica del pejerrey, porque inclusive hasta brazoladas largas, boya elevadora, sí es fundamental la utilización de ceba, tanto la que arrojamos en el agua como la que colocamos en el rulero cebador. Y les decía, nunca es igual la pesca, día a día tan cambiante son los resultados, así que a mantenerse atento. Con línea de pejerrey obtuvimos esa gran calidad de capturas. Y en algo de profundidad, no tanto así en la rompiente. La mesa está servida, como decimos siempre, exquisita, las patitas rellenas. Nuevamente el saludo para Josefina y para Eduardo. Así pasábamos los días, mis amigos, el brindis y tranquilos, pronto vamos a volver a la normalidad. Ya estamos con el cierre. Qué lindo, ¿verdad? Cuántos recuerdos, qué bien que lo pasábamos y cuánto estamos extrañando esta posibilidad de pesca. Yo les pido, como en cada semana, que tengan paciencia, que seamos cautos y que pensemos que la reglamentación no va a ser igual para todo nuestro país por la extensión, por la gran diversidad e inclusive por la densidad demográfica que tiene cada una de estas localidades que obviamente, algunas siendo costeras y con esa chance de no generar un mínimo riesgo, inclusive, como les decía hoy, siendo aldeas o pequeños pueblos que están prácticamente aislados, se pueda llevar adelante nuestra actividad. Y en otros casos, como en grandes ciudades como en la que nosotros vivimos aquí, ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, por ahí esa alegría que tanto estamos esperando llegue un poquito más diferida en el tiempo. En todos los casos, que disfruten aquellos que puedan en muy poco tiempo estar pescando y nosotros desde aquí acompañándolos, obviamente, dándoles nuestro aliento, nuestras felicitaciones y extrañando mucho, por cierto, esa actividad. Así que, ¿quién les dice que empecemos a tener imágenes de la región para que nos acompañen en un próximo encuentro? Me despido, gracias por su compañía, gracias Telefémar del Plata, hasta el próximo sábado. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales. Cámara Argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales. Cámara Argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales.